Todo esto ya hace tal vez casi 15 años, un poco más, y sí, sí, de grande, así que tuvimos que cambiar y modificar varias cosas. Bien, y en esa historia de modificar, ¿cuál es, por ejemplo? O primero, ¿cómo te enteraste? Exacto, primero me enteré, digamos, buscando un diagnóstico, porque cuando empezás a padecer determinadas cosas que te llevan a varias internaciones en poco tiempo, decís qué está pasando, dolores que no pasan, deshidratación, no querer comer, desgano, un montón de cosas sucesivas que, bueno, que hacen a que uno quiera buscar diagnóstico y terminás internado, es una gastroenterocolitis y pasa, o es algo gástrico y pasa, pero después que pasa vuelve y entonces cuando se hace muy reiterado uno realmente termina buscando ese diagnóstico porque preocupa a todos. Y bueno, tanto pelear, encontré un profesional que dio en la tecla que con solo hacer los estudios que son de rutina, que es colono y video, bueno, apenas terminé con el estudio, me dice, vos sos celíaca, bueno, tu intestino es un problema en sí, así que bueno, de ahora en más, dieta, total, olvídate, sintac, trigo, avena, cebada y centeno. Eso no podía, ningún producto que contenga eso vos podías ingerir. Exactamente. O lo podías ingerir a consecuencias de un padecimiento. Sí, yo creo que una vez que se padece todo lo que se padece decís, ya, me dijo esto, no quiero saber más nada. Si esto es lo que me va a cambiar la calidad de vida, listo, cambiamos. Y eso es lo que hay que entender, que es un cambio de vida, un cambio de hábito que cuesta, y sí, al principio cuesta. Y la rehabilitación, digamos, o la recuperación indirectamente de ese intestino también lleva mucho tiempo. Pero bueno, es cuestión de adaptación. Yo creo que después, como tu calidad de vida mejora, vos te sentís bien, empezás a sentir que si eso te hace bien, ¿para qué probar otra cosa? Seguramente. O para qué volver atrás. Seguramente. O sea, hay que seguir adelante y verle lo positivo que es, que se puede. No hay que ingerir medicación, o sea, no es eso, sino es una dieta. Bien. Y comenzaste a ingerir otro tipo de alimentos, y los elaborabas vos, ¿eran accesibles, se identificaban rápidamente en las góndolas de los supermercados, o tuvo que ver todo un aprendizaje de esto? Y en un principio fue difícil, porque prácticamente no existían, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, no existían muchos productos, inclusive que tuviesen el logo Syntac, que es el que hoy internacionalmente se conoce. Entonces, eso hacía más difícil, ¿y qué comer? Y bueno, ahí empecé a tomar decisión, dije, bueno, qué ver, ¿qué me puede ayudar? Y un curso, mucho todavía en internet y demás no se encontraba, así que empecé a hacer cursos de cocina, con gente que realmente tenía idea de lo que estaba pasando, y bueno, eso me ayudó muchísimo. Me animó a cocinarme, a hacerme prueba-error, porque te equivocás, porque las harinas son distintas, porque son almidón, mandioca, harina de arroz, y cosas que uno no está acostumbrado a usar. Hoy hay mucha más facilidad, este tipo de harinas se encuentran, encontrás variedad, y hoy realmente hay mucho producto, solo que sigue siendo siempre un poco caro. Un poco más caro. Un poco más caro. Que también se brega por eso, primero por el reconocimiento de que la obra social identifique, que esté identificada como una patología, entonces que te reconozca estudios, que te reconozca productos. ¿Esto se logró? Sí, 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 existe una ley. Sí se logró, sí se logró. Cualquiera que tenga celiaquía, que cuente con obra social, incluso hay gobiernos, hay municipalidades o distritos que ellos mismos se encargan de dar un subsidio a cada celíaco que no tenga ni obra social, ni condición, ni posibilidad de conseguir estos productos. Yo conozco municipalidades y distritos que le dan ellos un subsidio al celíaco que tiene bajos recursos, por ejemplo. Pero las obras sociales tienen obligación. Vos tenés que presentar tus estudios donde constatás que sos celíaca y sí, sí, tienen obligación. Hoy tienen un monto determinado, que en esto también se está peleando mucho, porque hay obras sociales que te dan ese monto a cambio de una factura. Claro. Y hay obras sociales que lo depositan en tu cuenta todos los meses. Vos después determinás qué compras o no. Claro, ¿a dónde lo direccionás? Exacto, ¿a dónde lo direccionás? Porque pasa esto, no todo el mundo tiene ese monto para comprar. Entonces, ¿qué pasa? Si a vos te lo depositasen, vos después determinás cómo comprar. No, primero compro y después... Eso también se está buscando cambiar un poco. Bien. Y me imagino que cuando se detecta la patología, inmediatamente ya empezás a buscar otros pares, otros iguales que están padeciendo lo mismo que vos. Sí, sí, eso pasa. Para intercambiar experiencias. Sí, eso pasa, es cierto, porque por ahí ha pasado con amigas que te dicen, me dicen, y bueno, ¿vos qué sentías? Porque yo siento, me pasó esto, ¿qué te parece? Y entonces entra eso de trata, fíjate, habla con tu médico o busca otro que te pueda asesorar, hacete los estudios. Y bueno, así se fueron descubriendo la patología que en su momento era para ellas un mundo o a lo mejor no tenía solución. Claro. En las cartas de los restaurantes, de los bares, ¿también hay menú para seríecos ahora? En las grandes ciudades hay mucho más. Sí, sí, es obligación. Si no mal recuerdo, a partir de los 50 comensales tenés obligación de tener sí o sí en la carta, por lo menos tres menús. Una entrada, ponele un prato principal y un postre. Y yo creo que debería expandirse un poco más, porque todavía nos falta esa conciencia. Seguro. Porque sinceramente yo entiendo muchas veces que es difícil tener una cocina paralela para algunos restaurantes o lugares. Pero aparte de que hoy se le da más importancia, se le da importancia al hipertenso, se le da importancia al diabético, esta también es una patología que preocupa, porque está, no se va. Bien. Vos te amigaste, entre comillas, mucho con la cocina, con elaborar realmente propuestas alimenticias alternativas ricas, saludables, pero por sobre todo las cosas ricas. Todos queremos comer algo rico. Y digo, también ha marcado de alguna manera un camino en esta cuestión de, bueno, se puede hacer algo que sea visualmente muy atractivo y que sea rico, que el sinónimo del celíaco no sea un padecimiento desde lo que no puede ingerir, sino que buscar alternativas y que sean apetitosas. Sí, totalmente. Al principio me costó bastante, pero después con el tiempo, cuando uno se amiga con la cocina y aprende, como te decía, prueba y error, sí, lográs muchas cosas ricas. Bien. Y lográs comer a la par de alguien que come harina de trigo, digamos, con tus harinas o con tus almidones y sí, sí, y podés estar a la par. O sea, al comerlo se siente o no, o sea, la diferencia tal vez el que no está acostumbrado puede ser, pero hoy sí hay muy buenos productos. Muy bien. Se puede lograr. La última. ¿Tenés idea si son muchos, si hay muchos, de qué porcentajes hablamos? Sí, yo nunca, la verdad que siempre intenté saber si se podía hacer algún censo en cada lugar. Sé que son muchísimos. Lo que pasa es que acá también juega el tema de la intolerancia al gluten, que muchos llaman y no, son celíacos diagnosticados. Entonces, también pasa por eso y hoy, sinceramente, hay mucha gente con intolerancias. Bien. Y se busca mucho este tratamiento de celíacos para otro tipo de intolerancia. Entonces, no sé si hay, sé que tal vez si eso, en cuanto a las asociaciones para celíacos, tal vez el porcentaje ellos lo tienen porque hay mucha gente afiliada. Yo acá no tengo mucha idea, pero sí sé que son muchos. Bien. Bueno, ¿qué sirve esta fecha, este 5 de mayo, para que no pase inadvertido tal vez algún estudio o aquella gente que siente malestar y concurra al médico a hacer una detección? Ya que no hablamos de ingesta de medicación ni tratamiento farmacológico, sino cambios de hábitos en lo que ingerimos. Exactamente. Es un cambio de vida con dieta. Bien. Así que sí, hay que animarse y ante cualquier duda, porque esto conlleva un montón de otras enfermedades que seguramente a cada uno se los comentará su profesional. Entonces, esta es la cuestión. Evitar males peores. Bien.